Estamos cada vez más cerca al Bicentenario y con la era de la digitalización. Más empresas se suman a esta nueva fase para poder realizar uno de los objetivos principales que prepara el Ministerio de la Producción antes de cumplir los 200 años de fundación. Hablamos de la digitalización en las empresas nacionales. La digitalización es la capacidad para utilizar tecnologías digitales en generar, procesar y compartir información. Y en el ámbito empresarial fundamentalmente lo que nos ayuda es a mejorar los procesos internos, generar deficiencias y también a exponer la información de las empresas no solamente al Perú sino también al mundo. Para Sergio Pancorbo, director de digitalización y formalización del Ministerio de la Producción, calcula que si se logra el uso generalizado de las nuevas tecnologías de información y comunicación para el 2021, el Producto Bruto Interno sumaría 3.9 puntos porcentuales extras. Este incremento, explicó, se vería reflejado en un aumento del 3.5% en la tasa de empleo y casi 4% extra en recaudación tributaria. Es súper importante porque permite, primero, concretar la idea de negocio para que se transforme luego en una empresa. Dos, brindar herramientas para que esta empresa crezca en esta etapa de formación. Y tres, permite el acceso a los mercados mediante la exposición de la empresa no solamente al Perú sino al mundo. Recientemente, el ex ministro de producción, Bruno Yufra, actual titular de Transportes y Comunicaciones, anunció que como medida principal para acompañar esta gran transformación, se implementará el KIC Digital PYME. ¿Pero en qué consiste? El KIC Digital es una plataforma digital del Ministerio de la Producción diseñada para promover el crecimiento de las MIPYMES a través de la digitalización. Lo que le ofrece la MIPYMES es lo siguiente, primero, herramientas para la gestión empresarial, dos, una plataforma de capacitación y también servicios empresariales entre los que se encuentran el marketing digital, la creación de la tienda online, pasarela de pago, entre otros. ¿Cuál sería el factor clave para iniciar esta famosa transformación? Para Iván Juscamaita, líder de servicios de transformación digital de la empresa Soluciones, una acertada campaña de sensibilización, será fundamental para incluirlo a más microempresas. Un tema muy importante que debe acompañar al KIC Digital MIPYME o PYME es la sensibilización y capacitación, porque las herramientas digitales están disponibles al final de cuentas, pero el tema es si sé utilizarlas eficientemente en mi negocio para generar valor. Entonces consideramos que una pieza importantísima dentro de esta gran propuesta del KIC Digital PYME son todas las campañas de sensibilización, difusión y sobre todo capacitación y entrenamiento tanto al emprendedor, al dueño, al gerente de la pequeña empresa, como parte de su personal. Porque tener una página web no basta, solo el 7% de las empresas con presencia digital hacen negocio a través de la web. Asimismo, solo 680 mil de las más de 5 millones de MIPES formales tienen presencia digital, es decir, apenas el 13.6% del total, cifra que se busca incrementar a partir de la creación del KIC Digital. El emprendedor ahora y el pequeño empresario va a tener al alcance tecnologías de alta gama que antes no podía tener. Este es un poco lo que entendemos, la propuesta del KIC Digital MIPES, el Ministerio de Producción. Ya la tecnología, ahora que también está en la nube, ¿no es cierto?, a la pequeña empresa no le tiene que ser por qué ser tan costosa. Este KIC lo que justamente promueve es el acceso y el uso de las herramientas digitales modernas en beneficio de la pequeña empresa. Ya lo sabe, si usted está próximo a abrir su empresa o ya la tiene y aún no está familiarizado con el tema digital empresarial, el Ministerio de la Producción busca abrir más de 20 nuevos centros de desarrollo empresarial para capacitar a los ejecutivos en temas digitales. De igual manera, los puede visitar en su Facebook o página web.